¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Hoy os traigo una guía, ya sabéis que no suelo traer muchas guías Pero cuando traigo una guía, y embla el mundo Bueno chicos, creo que es una guía muy completa, sirve para farmear Y bueno, a continuación os voy a ir explicando, ¿vale? Con el gameplay de fondo, todos los pasos que hay que seguir Cómo se puede mejorar un poquito el tiempo, ¿no? Para farmear todavía más rápido, cómo se puede conseguir más chapas por minuto Vamos, cómo se puede farmear a lo bestia Yo usando este modo, en unas 4 o 5 horas me saqué unos 60.000, ¿vale? Unas 60.000 chapas, así que bueno, ya vosotros lo que queráis jugar y cómo lo apañéis De todas formas tendréis los gameplays de fondo para que veáis siempre cómo lo hago Y todo muy bien explicado, así que no me enrollo más, dentro la guía Vamos a comenzar esta guía, chicos, respondiendo a la pregunta ¿Dónde se farmea en Rainbow Six? Bien, para farmear en Rainbow Six vamos a farmear en caza al terrorista ¿Por qué? Porque son partidas muy rápidas en las cuales en menos de un minuto Si seguís esta guía, vamos a poder acabar una misión y vamos a poder sacar las mismas chapas Que nos darían por una partida de casual Es decir, que en apenas un minuto podemos sacar unas 200 chapas Si seguís, ya os digo, mis consejos Para esta guía es imprescindible y obligatorio al menos ser dos jugadores Podéis hacerlo siendo uno, pero obviamente la efectividad se va a reducir muchísimo Al menos tenéis que ser dos En el gameplay que estáis viendo de fondo, somos dos, en este caso un suscriptor y yo Y luego también tendréis un par de gameplays en el cual pues éramos cinco, ¿vale? Podéis ser de dos en adelante, no hace falta que seáis dos exactos, ¿vale? Podéis ser cinco, podéis ser cuatro, podéis ser tres Obviamente, cuantos más seáis, mejor, mucho más fácil Y además, luego también podéis hacer una cosita que es ganar muchas más chapas si sois cinco Pero bueno, como eso es un poco más complicado, ¿no? Porque juntarse cinco para farmear es más difícil Entre dos, ya os digo que podéis hacerlo muy bien Bueno, una vez chicos que ya tenemos a nuestro compañero Lo que vamos a hacer es lo siguiente Por si alguien anda un poco despistado Y es que tenemos que irnos a opciones Tenemos que ponernos aquí en donde pone configurar matchmaking Y en esta pestañita, en la segunda zona, ¿vale? Donde pone preferencias de modo caza al terrorista Vamos a desactivar todo menos extracción del rehén De tal forma que os quede así Una vez hecho eso, también lo que vamos a hacer va a ser desactivar todos los mapas ¿Vale? A excepción de casa ¿Por qué? Porque casa, obviamente, como podéis imaginar, es el mapa más pequeño Y es donde más fácil vamos a hacer la caza al terrorista Así que recordad que tenéis que tener extracción del rehén Y también el mapa de casa habilitado El siguiente paso, quizás ya un poquito más complicado para algunos Sería activar un multiplicador ¿Es obligatorio? No es obligatorio, pero desde luego que si lo activáis Vais a ir el doble de rápido O bueno, es un multiplicador No vais a ir más lentos, ¿no? Entonces, os recomiendo siempre activar uno Y cuando lo tengáis activado Intentar farmear lo máximo posible con esta guía Si no tenéis ningún multiplicador, chicos Aquí, donde el Ubiclub, ¿vale? Justamente en esta pestañita Vais a poder encontrar un par de multiplicadores Que podéis conseguir gratuitamente Así que aprovechadlos, cogerlos y activarlos Es importante, chicos, que tengáis en cuenta Que cuanto más jugadores de vuestro equipo Tengáis el multiplicador activado Más puntos vais a conseguir Porque se van acumulando Si conseguís una escuadra de 5 jugadores Y los 5 tenéis multiplicador Vais a ganar un montón de chapas Creo recordar, si no me falla la memoria Que se ganan alrededor de unas 400-450 por partida Si tenéis el multiplicador activo Los 5 del equipo Si por lo que sea hay uno que no lo tiene activado Creo que ganaréis unas 300-340 chapas ¿Vale? Algo así Así que si tenéis multiplicadores Pues varios amigos Os recomiendo activarlo Y ponerlos todos a la vez Vuelvo a recordar, chicos Porque siempre hay alguna duda con esto Que si no tenéis multiplicador No pasa nada Podéis seguir usando este sistema de farmeo Pero obviamente vais a ir mucho más despacio De todas formas, también estaza el loro Porque de vez en cuando Ubisoft Regala algún multiplicador Los fines de semana Y esos días también podéis aprovecharlos Siguiente paso, chicos Es poner la caza al terrorista Como bien os he dicho El lobo solitario Y aquí viene la duda, ¿no? ¿Qué juego? ¿Normal? ¿Difícil? ¿O realista? Bien, os voy a ser sinceros, chicos Si vais a empezar a probar este sistema Y nunca lo habéis hecho Os recomiendo hacerlo en normal Hasta que os empiecen a salir las cazas muy rápido Cuando os empiecen a salir muy rápido Pasar a realista Porque si estáis jugando realista Y estáis muriendo Vais a perder mucho tiempo con el multiplicador Yo en mi caso Siempre he jugado realista Porque ya tengo Pues un poco la guía Más que trabajada Así que, bueno Siempre he hecho realista Vais a ganar más chapas La diferencia no es muy abismal Entre normal, difícil y realista Pero bueno Si vais a estar ahí dos horas Haciendo esto Pues sí que Pues recomiendo Poneros en realista Pero ya os digo Que si nunca lo habéis hecho O si por lo que sea Se os da mal Pues jugad en difícil O en normal Porque la diferencia de chapas Uno es muy fuerte Y la verdad es que Bueno, que lo importante Es ganar la misión No estar perdiéndola Así que ya os digo Que os recomiendo Normal si se os da mal Y si no Pues ir realista Para ganar más chapas Pasamos ahora A la duda De que personaje coger De cara a esta caza Al terrorista Bien, hay diversas Bueno, diversas combinaciones Según si sois 5 Según si sois 2 Según si sois 3 Ok Yo os voy a decir Las que mejor funcionan Siendo duo Y luego Pues dos personajes Que sí que es verdad Que merece la pena Llevarse para farmear Bien Para ser duo El mejor combo Que hay Y que existe Es Ash y Finca Vale Luego os voy a explicar Los roles Que vamos a tener Dentro de la caza Al terrorista Porque va a haber Una persona Que se va a dedicar A rescatar al rehén Y otra persona Que se va a dedicar A jugar Por así decirlo En la base Un poco donde hay que llevar Al rehén Luego os explicaré Por qué todo Pero bueno El buen combo Sería Finca Que sería la que va a jugar En base Y Ash Que obviamente Va a ser la que entre Corriendo a por el rehén Por supuesto No es obligatorio Jugar con estos dos personajes Porque igual hay alguien Que no tiene finca Pero ya os digo Que va a ser lo más sencillo ¿Por qué? Muy sencillo Si Ash Por lo que sea Mientras va por el rehén Fallece O la tumba O lo que sea Quien esté jugando Con el rol de Ash Finca Desde la otra punta del mapa Puede reanimarla Y levantarla Para que siga jugando Es por eso Por lo que Finca Tiene que jugar En base O en bengala Vamos a llevarlo Porque se irá Donde está la bengala De rescatar al rehén Y la otra persona Jugará una Ash De todas formas De fondo Tenéis un ejemplo En este caso Bueno es con Blackbird Pero ya veis que Blackbird Se está yendo a su posición Que luego os explicaré Cómo va a funcionar Y Ash Mientras tanto Se está metiendo Que en este caso soy yo A rescatar al rehén Lo más rápido posible De todas formas No os preocupéis Porque me diréis Bueno mi vuelta Pero dónde está el rehén Cómo lo sé Ahora es cuando Os voy a explicar Cómo saber Dónde se encuentra el rehén Cómo rescatarlo rápido Y toda la historia Y bueno Con el gameplay Que estáis viendo de fondo Lo dicho Imaginaros que ahora Por lo que sea Un terrorista me tumba Pues si mi compañero Fuese Finca Que en este caso no lo era Porque se estaba haciendo Un desafío de ganar Con los Navy Seals Y tal Pues si por lo que sea No fuese Finca Perdón Fuese Finca Pues me podría levantar Si me hubiesen tumbado ¿Vale? Y ya veis que fijaros En menos de un minuto En lo que os he explicado Esta pequeña cosita Nos hemos hecho Una caza al terrorista Y nos hemos sacado 200 chapas Como habéis visto Con anterioridad Ahora bien Mi Willy Si somos 5 ¿Qué cogemos? Finca Ash ¿Qué más? Bien Pues si sois 5 Os recomiendo jugar Con Finca Ash Amaru Que la verdad es que Luego os explicaré su rol Porque puede ser también Un punto muy bueno Y los otros 2 personajes Realmente da un poco igual Quien sea Quizás una Zofia Pueda venir bien Una Iku Un Capitao Personajes que sean rápidos O que tengan algo Para romper paredes Como es en el caso De Ash Que tiene sus pepos O Zofia Que también tendría los suyos Pero vamos Realmente Lo imprescindible Serían Finca Y Ash Y luego Si me apuráis Quizás una Amaru Que luego os explicaré Fijaros 248 chapas En menos de un minuto Por supuesto No lo he mencionado Si tenéis el Season Pass Ganaréis todavía más chapas Yo en esta cuenta No lo tengo Así que no me dan Ese pequeño multiplayer ¿No? Podría decirse Esa pequeña bonificación Por tener el Season Pass Bueno Procedemos ahora Chicos A la explicación De cómo hacer La caza al terrorista Súper rápido Bien Para renacer En la caza al terrorista Vamos a elegir O embarcaderos de río O calle lateral Aquí depende un poco De cómo seáis vosotros Yo voy a coger Embarcaderos de río Y luego Os simulo Cómo sería En el embarque lateral Vamos a coger a IQ Por ejemplo Porque esto es un ejemplo Que yo os voy a hacer En solitario Como estáis viendo Para un poquito Explicaros bien Cómo hacer la caza Súper rápido Porque de hecho El otro día en directo Estuve farmeando un poco Y algunos me preguntabais Oye Miguel Cómo sabes Dónde está el relé Nada más aparecer Y ahora Os voy a explicar Cómo Vale Entonces bueno Tenemos este respawn Que ya os digo Que es el que tenéis que coger O bien El de ahí Al fondo Entonces Primer paso Que tenemos que hacer Para la caza Al terrorista Es localizar La bengala Dónde está la bengala De extracción La bengala de extracción Puede estar En tres puntos O bien aquí Que no está Claramente Porque es donde hemos nacido O bien Puede estar Entre los coches de policía Como habéis visto En el clip anterior Que es el caso Vale Está ahí O bien La bengala Chicos Vamos a ir con la pistola Para ir más rápido O bien chicos La bengala Ya os digo Puede estar Detrás de esta caseta Que está aquí al fondo Vale La bengala también Espero que no me salga Ningún terrorista Porque estoy además Con el volumen bajo Y no me entero Pero bueno O bien la bengala Puede estar aquí Entonces ¿Cómo localizamos la bengala? Muy sencillo Vale El primer paso Es que la persona Que va a jugar en bengala Que va a jugar donde está La bengalita Vaya En base Podríamos decir La finca Tiene que localizarla Entonces ¿Qué hace? Pues nada más empezar Vale Vamos a simular que empezamos aquí Lo que vamos a hacer Va a ser subir estas escaleras Y mirar que aquí Está la bengala Si no está Según subimos Vamos a lanzar un dron al cielo Le vamos a dar al 5 Bueno O a manejar dron Y como veis Desde el cielo He visto Que la bengala estaba ahí ¿No? Os habéis fijado Que yo nada más nacer Puedo hacer esto Y ver si la bengala está ahí Si por lo que sea Lanzamos el dron Y la bengala no está en coches Por descarte Chicos Sabemos que está ahí Eso quiere decir Que en menos de 5 segundos Según nacemos Podemos localizar La bengala Que va a ser El punto importante De todas formas Os daré un consejo Si nacéis aquí En el 70% De las veces La bengala está ahí Casi siempre Casi casi siempre Chicos Y si nacéis en calle lateral Lo mismo Os voy a explicar Cómo funciona ahora El respawn de calle lateral Este ha sido el de embarcadero Ya os he dicho Que podéis elegir dos Si eligiésemos calle lateral Tendríamos que hacer lo siguiente ¿Vale? Nacemos aquí Hay gente que prefiere este Hay gente que prefiere embarcadero La verdad es que ya ahí Como queráis Bueno Nacemos aquí Según nacemos Nos subimos al coche de poli Y miramos para allá ¿Vale? Al mirar para allá Vamos a ver si está la bengala En este caso no está Porque sabemos que está en principal ¿Vale? Entonces Podemos descartar Que esté ahí Porque no está Y también Si avanzamos un poquito Vamos a ver si la bengala Está aquí Con lo cual lo mismo En menos de 5 segundos ¿Vale? Según nacemos O si la bengala está aquí Si no está en ninguna De las dos posiciones Como es ahora mismo el caso Pues sabemos que por descarte Está en la zona principal ¿Ok? Entonces Esos son los dos consejos de respawn Ya sabemos Ok chicos Localizar la bengala Vosotros me diréis Pero Miguel ¿Para qué sirve Localizar la bengala? ¿Qué más dará? Bien Localizar la bengala Lo que nos hace es Saber dónde está el rehen Vosotros diréis Miguel ¿Qué me estás contando? Pues fijaros chicos ¿Vale? No sabemos dónde está el rehen ahora Si la bengala estuviese aquí ¿Vale? En esta zona El rehen siempre 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 Vamos a llevar un dron Está en construcción Me diréis Miguel ¿Qué dices? ¿Dónde está construcción? Bueno Mejor que el dron Si no vamos a tardar mucho Ok Construcción es esa habitación de ahí De todas formas Ahora os voy a dejar unos clips Para que veáis perfectamente Que esto funciona 100% ¿Vale? El rehen está ahí ¿Ok? Si la bengala está aquí El rehen siempre está ahí Si la bengala está en principal Aquí es donde hay un pequeño problema El rehen puede estar en dos posiciones O bien en cocina ¿Ok? O bien en master Lo más seguro es que está en cocina El 80% de las veces está en cocina Pero hay veces que está en master Y luego si el Si la bengala Perdón El rehen iba a decir Pues sabemos perfectamente Que el rehen está aquí Mirad ¿Veis? Ahí está El rehen De hecho me han quitado puntos ¿Veis? Ahí lo tenemos En un momento ¿Vale? En un momento sabemos perfectamente Dónde está el rehen Entonces lo dicho Imaginad que estamos jugando La persona de la bengala Tira el dron Mientras ha tirado el dron El otro que tiene que pusear Va avanzando ¿Ok? Y en cuanto el del dron Le diga La bengala está en izquierda Derecha o aquí ¿Vale? Porque él lo va a saber Pues si rápidamente me dice Que está en principal El que es la as Pues sabe perfectamente Que tiene que venir por aquí corriendo Y sacar al rehen Vale Vamos a hablar ahora De los dos roles Vale Fijaros He buscado otra partida Para hablar de roles Y aquí tenemos La bengala Vais a ver que El rehen está 100% en construcción ¿Ok? Va a estar ahí seguro De hecho Mirad Vamos a mandar un dron Para que veáis Que no miento Que no es mentira Lo que os estoy diciendo De donde se posiciona el rehen Dependiendo de donde está La bengala ¿Vale? Vamos a abrir Esta ventanita un poco Para que el dron pueda pasar Y vais a ver Que el rehen Está en esta sala ¿Vale? 100% de las veces Va a estar aquí Si la bengala está abajo ¿Veis? Ahí lo tenéis O sea que con esta guía Ya tenéis los rehenes ubicados De todas formas A poco que juguéis Vais a ir pillando Donde está el rehen Por cierto No lo he dicho En la fase de selección De personajes Si estáis farmeando Chicos Seleccionadlo rápido Para que el tiempo Pase todavía más rápido Ya sabéis que Si todo el mundo selecciona Personaje El tiempo En lugar de ser 30 segundos Pasa a ser 2 segundos ¿Vale? Para iniciar ronda Así que bueno Eso es un pequeño Lifehack ¿No? Que os digo Para que farmeéis Todavía más rápido Bueno roles ¿Qué hace la persona De la bengala? En este caso Como la bengala está aquí La persona de la bengala Tiene que venir Y quedarse esperando ¿Vale? Esto es todo lo que tiene que hacer La verdad es que Quien juega bengala Es lo más fácil Porque no tiene que hacer Casi nada En este caso Nos quedamos aquí parados Por lo siguiente Y es que Cuando los compañeros Cojan al rehen Aquí Al lado de la bengala Nacen terroristas Pero si hay alguien Como es mi caso Que estoy yo Pues los terroristas No pueden nacer Porque hay un jugador Entonces por eso Siempre tiene que haber Una persona Que juegue en bengala Para inhibir El respawn De los enemigos Y que hayan todavía menos Y sea mucho más rápido Sacar al rehen De todas formas Ahora en los gameplays Que os voy a dejar de fondo Os los iré repasando Y os iré explicando Cómo lo hicimos Para que veáis Cómo funciona ¿Vale? Entonces bueno Si la bengala está aquí Los enemigos nacerían aquí Pero como yo estoy bloqueando No nace nadie Si la bengala Perdón Está en principal ¿Vale? Ya veréis Vamos aquí para principal Si la bengala estuviese aquí Como en el ejemplo de antes Todos los enemigos Nacerían aquí Así que es importante Chicos Que estemos mirando Por así decirlo Esta zona Cuando cojan al rehen ¿Vale? Porque si no estamos mirando Si estamos dando la espalda Los terroristas nacen Y nos van a destrofar Entonces siempre Tenéis que estar como mirando Como con el campo visual Hacia donde renacen los enemigos Yo os digo Estos nacen aquí Si la bengala estuviese en principal Si la bengala está aquí en embarcadero Pues nacen donde os he dicho ¿Vale? Que ahora de hecho Os voy a hacer un ejemplo Porque seguro que hay alguien que dice No te creo Miguel No os preocupéis Que ya veréis el ejemplo Más bueno que os voy a hacer ¿Vale? Y si la bengala estuviese aquí Detrás del cobertizo este ¿Ok? Pues los enemigos nacen ahí Detrás del arbusto Y creo que otro nace aquí Así que es importante Que estemos pues por esta zona Así mirando Cuando vayan a coger al rehen Entonces mirad Para que me creáis ¿Vale? Para que no haya ninguna duda Vamos a hacer un ejemplo De como sería el rol de Bueno el rol de atacante En este caso ¿No? El que va directamente por el rehen Voy a dejar aquí una claymore Para que veáis que es 100% real Que nace gente Entonces lo dicho Empezamos la ronda El que juega bengala Se queda por aquí Yo que sería la as ¿Vale? En este caso soy la IQ Porque me he traído la claymore Para enseñaros esto Yo que sería la IQ Vendría por aquí corriendo Sé perfectamente que el rehen Está en la zona de construcción Porque la bengala La teníamos ahí delante Así que yo vengo por aquí corriendo Rompo esto Entro del tirón Mato a los 3 terroristas Que hay siempre Defendiendo al rehen ¿Vale? Y una vez que los habíamos matado Cogemos al rehen Ok rápidamente Fijaros la claymore Que ha matado a 2 Porque han renacido Donde os he dicho Nos tiramos por aquí Os recomiendo tirar ahí una flash Si soy la as Porque siempre sale un enemigo Por la puerta ¿Vale? Y como veis La claymore ha matado En este caso A los enemigos que nacían ahí Yo vengo por aquí corriendo Suelto al rehen Y ya tendríamos La caza al terrorista Completada ¿Vale? En un momentito Obviamente Estamos en la lista Salen más terroristas Pero es fácil Mira De hecho Fijaros Ahí está el El enemigo Que había renacido Y ya veis que es Súper mega fácil En este caso Me van a dar pocas chapas Porque estoy haciéndolo solo Pero si lo hacéis con alguien Lo dicho Las chapas Se multiplican Fijaros chicos Esto es un ejemplo De cuando estuve farmeando Y jugaba en bengala Con finca Mis compañeros Van a ir rápidamente A buscar Al rehen ¿Vale? Yo en este caso He tirado mal el drone Pero Bueno Mi compañero fue para allá Para confirmar que estaba la bengala Pero bueno Lo que os he mencionado En la explicación ¿No? Sabemos donde estaba bengala Tirando el drone Ahora que lo sabemos Mis compañeros Saben perfectamente Que el rehen está O bien en cocina O bien en master Y yo lo que hago Es que me quedo aquí ¿Vale? Protegiendo que no nazcan Los terroristas En esa zona Si os fijáis Ellos entran rápidamente Cogen al rehen Les doy un buffo Para que vayan todavía más cómodos Salen por ventana Que les habéis visto ahí por la sombra Que es lo rápido Y ves Como yo estoy aquí Ningún terrorista nace Así que tan solo espero Ellos vienen corriendo Dejan al rehen Ahora es cuando vienen Un par de terroristas A intentar frenarnos Pero bueno Nosotros como veis Los vamos matando Súper mega fácil chicos Os voy a poner varios ejemplos De jugando en punto ¿Vale? En este punto Para que veáis que ha funcionado También os pondré ahora Un par de ejemplos Ruseando Y cogiendo al rehen Y bueno Y un compañero Yendo a bengala Fijaros Aquí tenemos otro ejemplo Tiro drone Sé donde está la bengala Voy para allá corriendo Con la finca Y les voy ayudando Ahora también Os pondré otro ejemplo más Con otra bengala Y también cogiendo el rehen Para que veáis Que funciona a la perfección Este método Que yo he sacado Un montón de chafas Fijaros lo rápido Que ellos han encontrado Al rehen En lo que yo he llegado A este punto Y en nada Van a entrar Limpian Entran Y sacan al rehen Por cierto No os he dicho nada De la maru Que os he dicho Oye tal Si fuésemos tres Podríamos usar a maru En este caso A ver Nosotros estamos usando Ellos están usando La IQ A maverick Da un poco igual Pero bueno Ahora os diré también Os explicaré un poquito mejor Por qué es recomendable Llevar a la as En ataque Además de porque es muy rápida Vaya En ataque A por el rehen Pero bueno La maru Que no os lo he dicho La maru es básicamente Porque tiene el gancho Entonces con el gancho Podemos ir a las plantas superiores Súper rápido Y también rescatar al rehen Muy muy veloz ¿Vale? Es por eso Por lo que también recomiendo Usar a maru Si nos sobra Por así decirlo Gente ¿No? Si somos muchos Pues fijaros Con una maru Ahora que estamos defendiendo Esta bengala ¿Vale? Aquí Una maru Ahora mismo podría ir rápido 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 Hacia la derecha Y subirse Y colarse A toda velocidad En construcción Que es donde está el rehen De hecho fijaros Que van para allá Yo aquí estoy avisando De que los terroristas Pueden nacer aquí Detrás de los cubos de basura Fijaros que ellos entran Y bueno Yo aquí estaba con la yin Porque había desafío En el uviclub Que había que jugar con yin Y si os fijáis Tumban a uno Si tuviese la finca ¿Vale? Ahí lo tenéis Podría haberle levantado Pero bueno Como justo me estaba haciendo Haciendo el desafío Pues no pude levantarle Así que bueno Tuvieron ahí unos pocos de problemas Intentando coger al rehen Pero por lo general El rehen ya sabéis Que se coge súper mega rápido ¿Vale? Ahí lo tienen Lo cogen No renace nadie Porque yo estoy mirando Hacia donde renacen los enemigos Les cubro un poquito por aquí Porque siempre cuando se coja el rehen Los enemigos van a ir a bengala ¿Vale? Y fijaros que él viene corriendo con él Yo le cubro Y misión completada Fijaros Este es un ejemplo De como rescato al rehen Nacemos Alguien de mi equipo va a bengala Yo como he visto Que no está aquí Intuyo que puede estar en cocina ¿No? Porque la bengala muchas veces Está en principal Si nacemos aquí Y correcto Veo la caja de munición Sé que está en principal Y rápidamente limpiamos aquí Mi compañero también me echa un cable Matas a todos los terroristas Esto en realista ¿Eh? Chicos Entras rápidamente Pillas al rehen Te lo sacas por la ventana De hecho Fijaros Mis compañeros estaban aún entrando En este caso además Tenemos 5 como multiplicador O sea que nos dan un montón de chapas Y nada Me lo traigo por aquí corriendo Como tenemos a Sledge Aquí cubriendo la bengala No hay ningún enemigo Dejo al rehen Y misión completada Ya os digo que es que es súper fácil Y fijaros que Sabía dónde estaba el rehen Porque bueno Ha ido hacia Hacia la puerta principal Me ha dado el call out Yo además Intuía que podía estar en cocina Y del tirón Para adentro Fijaros también en este ataque En este caso la bengala Estaba a la izquierda Así que En cuanto me lo dicen Porque ya avisan De que no es tan principal Yo sé que el rehen Está aquí abajo Abro esto Y entro del tirón Ahora aquí es donde Os digo yo El ejemplo de la as Sobre todo si sois dos Imaginaros que el rehen Está aquí abajo Y no traemos a la as ¿Cómo abres el garaje? ¿Vale? La as viene muy cómoda Porque tiras un pepo Al garaje Y entras rápido Si el rehen Naciese aquí Por eso la recomendación De llevar la as Y a la finca Si sois dos Bueno aquí me están Troleando un poco Los subs Pero bueno Tiran flash Yo sigo por aquí corriendo Y como veis Bueno en este caso Hay terroristas En el respawn Porque a mi compañero No le dio tiempo A llegar hacia la zona De extracción ¿Vale? Entonces fijaros Que han nacido los terroristas Esto es lo que pasa Si alguien no está En la bengala ¿Vale? Que renacen terroristas Y se complica Mucho más la caza Ahora en este caso Como veis Los conseguimos matar A pesar de todo Suelto al rehen Y misión completada Bengala a la izquierda Rehen en el sótano Como os he explicado Al principio Otro ejemplo más De como esto Es un completo éxito Bueno podría estar poniendo Los ejemplos Todo el día ¿Vale? Aquí tenéis otro De una sacada rápida Del rehén En la zona de cocina Que al final es De los sitios más fáciles Para sacarle Y por cierto Se me ha olvidado deciros Cuando seáis muchos También a lo mejor Os conviene Tener un Leon Porque si nada más Empezar tiráis Leon Muchas veces Los terroristas Que están al lado Del rehén Se mueven Y sabéis más o menos Por intuición Dónde puede estar el rehén De todas formas Es un añadido Porque al final Con lo que os he enseñado De descubrir Dónde está la bengala Es mucho más rápido De hecho fijaros Aquí tienen Leon Se mueven por ahí E intuimos Que podrían estar Por esa zona Luego veremos Si es verdad o no Por ejemplo Ahora creo que me dieron El aviso De que la bengala Estaba en príncipe Rompimos esto Y esto es lo que os he dicho Que hay veces Que si la bengala Está en principal El rehén El rehén no está en cocina Entonces como no está En cocina Sabemos que está arriba Rompemos aquí rápidamente Vale Entramos Nos cargamos a este Nos cargamos a este Y ya veis que ahí tenemos El rehén Entramos todos los compañeros Y nos lo sacamos Cagando leche Ya veis que es Un sistema muy rápido Y muy sencillo Esta es la única posición En la que el rehén puede variar Ya habéis visto Que o cocina O aquí Lo saco por esta zona Siempre sacarlo Por las zonas más rápidas Tiro una flasa principal Para cegar a los enemigos Y ya está Rehén extraído Bueno chicos Que más queréis que os cuente Este es el mejor sistema Que hay para farmear Ya os digo que podéis Sacaros un montón de personajes Podéis compraros toda la tienda Es una auténtica pasada Espero que os haya encantado Este sistema Si necesitáis más ejemplos Yo creo que no hace falta He puesto suficientes De todas formas Está todo explicado A poco Que hagáis un par de rondas Por así decirlo Con este estilo de juego Vais a descubrir rápidamente Cómo funciona el sistema De farmeo Espero que os haya Encantado el vídeo Y nos vemos chicos Esta tarde En un directo Chao, chao